El príncipe Luis de Cambridge, de su nacimiento a su presentación y los nombres que parecían no llegar nunca. Sucedió con el príncipe Jorge en julio de 2013, parecía que Kate Middleton no se iba a poner nunca de parto. Finalmente, el royal baby vino al mundo el 22 de julio. Con la princesa Carlota no se hizo tan largo, pero con el tercer hijo de los duques de Cambridge ocurrió nuevamente. Empezó el mes de abril, con el La Pascua y esa misa que no se pierde la familia real británica, y que fue mucho más tranquila que la que vivió la familia real española. En ese acto fue la última vez que se vio públicamente a la duquesa de Cambridge, aunque por aquel entonces se desconocía que le quedaban tres semanas para dar a luz. Como todo eran cábalas, los días corrían y no había ni rastro de ingreso hospitalario en el Stimaris de Londres. Se pensaba que podría ser el 23 de abril por aquello de que es el patrón de Inglaterra, y así fue. A las 11 de la mañana y 1 de la mañana de ese lunes, la duquesa de Cambridge alumbró a un nuevo príncipe para Reino Unido. El bebé, que fue varón, nació sano y pesó 3,9 kilos, siendo el retoño más pesado al nacer del sexo masculino dentro de la familia real británica. En general, la que nació con más peso fue Savannah Phillips, bisnieta de la reina Isabel y del duque de Edimburgo e hija de Peter Phillips y Ohtam Kelly, que pesó 4 kilos cuando nació el 29 de diciembre del 2010. Tan solo siete horas después del feliz acontecimiento, los duques de Cambridge aparecieron a las puertas del lindo wing del Hospital Stimaris de Londres. Sonrientes, felices y relajados, dieron una imagen de familia perfecta. Destacó Kate Middleton, que estaba estupenda pese a haber dado a luz pocas horas antes, eso sí, gracias a la inestimable colaboración de sus estilistas. Al elegir un vestido rojo firmado por su diseñadora de cabecera, Jenny Packham, se habló de un guiño a Lady Di, que llevó un diseño militar cuando presentó junto al príncipe Carlos a su segundo hijo, el príncipe Harry. Un bebé histórico. Después del posado, los duques de Cambridge entraron al hospital para salir inmediatamente después rumbo a Kensington Palace. Se trató de un parto ambulatorio sin ningún tipo de complicaciones, motivo por el cual, la parturienta y el bebé han podido irse del Stimaris en pocas horas. Comenzó así el silencio informativo, tan solo roto por el príncipe Guillermo el miércoles 25 de abril con motivo del servicio religioso en la abadía de Westminster en el Anzac Day. Allí comentó que el bebé estaba durmiendo bien y se portaba bastante bien. Al día siguiente se esperaba ya el anuncio, pero Kensington Palace prefirió comunicar que el príncipe Harry había pedido al príncipe Guillermo que fuera su padrino de boda, y había dicho que sí. Todavía hubo que esperar un día más, hasta que el viernes 27 de abril se comunicó oficialmente qué nombre lleva el tercer hijo de los duques de Cambridge, o mejor dicho, los nombres, Lois Arthur Charles. Con tratamiento de Alteza Real y dignidad de príncipe, será conocido como su Alteza Real el Príncipe Luis de Cambridge. ¿Y por qué se llama así? El primer nombre hace referencia a Lois Mountbatten, tío del duque de Edimburgo, y una persona muy importante para la familia real británica, que sufrió mucho cuando fue asesinado por el IRA en 1979. Además, es el tercer nombre del príncipe Jorge y el cuarto del príncipe Guillermo. Arthur es el segundo nombre del príncipe Luis y el segundo del príncipe Guillermo. Por último, Charles es un homenaje al príncipe Carlos, abuelo paterno del bebé. Nombres aparte, este niño ha hecho historia, o mejor dicho, ha provocado que la princesa Carlota haya hecho historia. De acuerdo a las modificaciones realizadas a la ley de sucesión en 2013, el varón ya no tiene prevalencia sobre la mujer a la hora de heredar el trono, y desde entonces, un hermano pequeño no puede adelantar a su hermana mayor. Por ello, el príncipe Luis ocupa el quinto lugar en la línea de sucesión a la corona, mientras que la princesa Carlota ostenta el justo cuarto lugar. Gracias por ver el video.